Música Hijo, ya está el desayuno Música ¿En serio tradujo? No, no se puede Mira eso, ve, mira eso, ve, mira eso, ve, mira eso, ve, no ¿En serio todas las mañanas veo con arepa? ¿Que no hay otra cosa o qué? Comida de pobres ahí, no, no Y eso, eso se lo va a comer el perro, porque yo no me voy a comer eso Música 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 No, pero es que mira aquí, o sea, es que Uy no, mira, me está mal, me está mal Uuuuuul Uro Y me puso ese color Ese color Es ese es ese color De nada No, ahí ya lo voy a comer No, porque es que, el diseño está... No, eso, ve, estuvo muy chévere, oís No, yo No, se me viajaba a pelear, viejo, vieja lo hice No Y yo, ¿quién es Pedro? ¿dónde están? Ah, mi puta ¿Qué? ¿te viejo? ¿de dónde? No, no sé si tiene cuenta No, loco, no. ¿Pasará mucho? No, 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 no. Mira, mira, otra vez. Ese es ocultado, no, no. No, no. Estamos ocupados o sea... ¡Ah! Estamos ocupados, no, no. Y entonces... Hijo, ¿es que no me piensas levantar? Bueno, si te ha gustado, no, no, no. O sea, hacer el mandado. Pero vos sí cansas, ¿no? No me puedes ver tranquilo porque ya me quieres estar mandando. ¿No estás el pelado ahí también? ¡Ij! Pero es que sí cansas, hombre. Me creí de estar cansando. ¿Te mandes? ¿Te guardes Fabián o no? Bien, gracias a Dios. Entonces, ¿qué cuenta lo que? Un placer mal o bien. El palo celular que me van a regalar no muy brutal. Yo cumpleaños y mi mamá... No... Me alegra. No, y el mío, ¿no? Tiene un detalle muy chido. ¿Ya me dijeron? Usted dijo, ¿qué? ¿Tu mamá qué? ¿Vos me ha contado nada? No, loco. Desde que me fui a estudiar, me llama pero yo no le contesto. Es que esa vieja es muy cansona, muchacho, muy insoportable. Muy viejo, quieto. Yo no entiendo el Dios por qué me dio esa mamá, muchacho. No, no lo entiendo. Es loco. Así dirá, no, pero es tu mamá loco. Es muy cansón, insoportable. A todo, todo el rato... ¿Para qué hablar? Seguro con este regalo voy a imparicionar a mi mamá. Voy a incontentarla por todo lo malo que he hecho. Mami. Sí, hijo. Hola, mami. Hola, hijo. De la bendiga. Amén. Mira lo que intentas regalar. Ay, gracias, sí. Buen día, mami. Gracias, ¿cómo has estado? Bien, gracias, María. ¿Qué no estás contenta por el regalo tan bonito que te ve? Pues sí, hijo, pero... El regalo está muy bonito, hijo, pero lo más bonito es cuando no es obediente a su madre. ¿Cómo es así, mamá? Sí, hijo, porque es que... Madre no solamente es hoy traerme un regalo bien bonito y hacer que yo olvide todo lo grosero que ha sido usted conmigo. Uno tiene que ser obediente a su madre, hijo. Uno tiene que saber de que madre es toda la vida. No solamente usted venir aquí con ese regalo y tener de pronto usted alegrarme en este momento. Yo me alegro porque tuvo ese buen corazón de traerme ese regalo. Pero todo lo que se ha aportado a usted en todo este tiempo, ¿cómo ve usted todo lo que usted se ha aportado en querer tapar de pronto todos los groseros que ha sido conmigo? Hay que ser obediente a su madre en todo lo que le dice para poder saber de que uno así puede traer ese regalo con ese amor, con ese corazón. ¿Cuánto no haría yo de que usted se hubiera aportado todo el año bien? Y si usted me hubiera traído ese regalo, ¿cuánta alegría no hubiera sido? Pero si usted me trae ese regalo, yo me acuerdo de toda la tristeza que usted me ha dado en el año. Saber de que usted de pronto no ha sido ese buen hijo. Entonces eso me entristece, pero si usted hubiera sido ese hijo tan amoroso, ese hijo amable, que no importa que uno de madre, aunque usted se comporte mal, usted es mi hijo. Así usted me trate mal, usted es mi hijo y siempre lo voy a amar y lo voy a querer. Pero debe de saber de que usted debe de cambiar. No solamente es usted estar allí, querer tapar el sol con una mano, venir a traerme este regalote y ser alegre en este momento. Y después usted sale por acá y vuelve y se le olvida lo que ha hecho. Entonces, sea ese hijo obediente, hijo, y verá que me va a alegrar mucho mi corazón. Bueno, mami, yo con la ayuda de Dios, pues, me prometo que voy a mejorar, no lo voy a contestar, no voy a ser más grosero como usted, y que no me lo perdono. Yo lo perdono, hijo, porque que madre no perdona a su hijo, así sea el hijo más malo, así sea el hijo más desobediente, así sea el hijo que sea la madre. Bueno, mami, perdóname. Bueno, hijo, que Dios me lo bendiga, me lo guarde, me lo llene de muchas bendiciones y que el Señor Jesús me lo ayude. Y ojalá que de ahora en adelante yo pueda ser esa madre feliz, pueda ser esa madre orgullosa de usted, para que cada día el Señor me lo bendiga, oye. Dios me lo bendiga, hijo. Bueno, hijo, que me le vaya bien, Dios lo bendiga. Dios lo guarde. Dios me bendiga, amigo. Dios me lo bendiga, hijo. Amén, mamá. Mucho cuidado, yo Dios me lo guarde. Ay, mamita. Ay, mamita. Amén. 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 Y a todas las mamás de nosotros, los pentecostales de relevo A todas las hermanas de nuestra iglesia Coherederas de la gracia de la vida Es una bendición poder conmemorar esta fecha con ustedes Las amamos y deseamos que el Señor les dé cada día más sabiduría Para que puedan seguir criando hijos en el temor del Señor Mujeres, el Señor las bendiga ¡Que Dios les bendiga! Hermanos y hermanos, este día tan especial Les queremos desear un feliz día a todas las madres En especialmente a mi madre, que es argentina Que la quiero mucho Que es la mejor mamá del mundo mundial Mi nombre es Joana Sarria El de mi compañera Jatley Mizarria El de mi compañero Alexander Barrio Y nosotros les queremos desear a todas las mamás ¡Un feliz día mamá! Bueno, Dios les bendiga Mandando un saludo muy especial A mi madre Luceria Muñoz En este día tan especial Agradeciéndole a Dios por esa madre ejemplar De mucha bendición para mi vida Y también quiero mandarle un saludo muy especial A cada una de las madres Que han hecho de nosotros unas mejores personas ¡Que Dios les bendiga! Bueno mi gente, en esta ocasión quiero sumarme Para desearle en nombre de mis hermanas y yo Un feliz día a mi madre Luz Dari Pérez Que Dios la bendiga La colme de mucha sabiduría Y que Dios nos ayude a ser mejores hijos También desearles un feliz día Y mandarles un saludo muy especial a todas esas madres Quiero desearle un muy feliz día a mi madre Luz Dari Pérez Decirle que la estima demasiado Que la valora demasiado Que gracias por inculcarme estos valores cristianos Y a las demás madres Decirles que tengan un muy feliz día Y que Dios les bendiga Dios les bendiga Bueno en este momento quiero saludar de una manera muy especial A mi mami, Francis Ginés Desviándole un hermoso día Que Dios la bendiga, la guarde, la proteja Y a todas las mamás del mundo Que Dios sea dándoles cada día más sabiduría Más entendimiento Y que nos la siga presentando por muchísimos años más Que Dios les bendiga ¿Qué tal? Bendiciones para todos en este día tan especial Queremos saludar a nuestra mamá Sandra Patricia Moreno La cual en este día tan especial Queremos felicitarla Y decirle que gracias Porque pues es la razón de que estemos aquí Y gracias a sus oraciones Y a que siempre nos ha cuidado Entonces podemos estar aquí Podemos decir que Dios nos ha bendecido Con una madre muy muy especial Así que queremos decirte mamá Te amamos mucho Con todo su corazón Con toda nuestra alma Y en este día especial Esperamos que la pases bien Al lado de nosotros tus hijos Queremos bendecirte siempre Con lo que podamos Para que tú tengas lo necesario Y aún más de eso Y a todas las madres en este día tan especial Queremos desearles un feliz día Que Dios les bendiga Que Dios les ayude En todo lo que emprendan En todo lo que quieran Son madres luchadoras Madres que tienen ese arranque Para hacer las cosas Para orar con sus hijos Así que les deseamos juntos Un feliz día de la madre Que Dios les bendiga Que Dios les bendiga Bueno En este día les quiero presentar Una mujer hermosa Una mujer preciosa Una mujer encantadora Y ella es mi mamá Es la que está aquí de rojito A ella le quiero decir Que la amo mucho 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 Que es la mejor mamá De mi mundo Que muchas gracias Por consentirme Por apechicharme Por apoyarme En absolutamente todo Que seguramente Sin ella moriría De hambre Llegaría tarde A todo lado Y cuando me enfermo Pues ahí ya Me moriría Porque ella es la que me cuida La que me da los remedios Definitivamente Ella es la que me hace Todos los menjurjes Para que me mejore A todas las mamás En general Les quiero decir Que tengan un feliz día Disfrútenlos Con sus familias Que Dios las bendiga Que Dios las prospere Que Dios cumpla Todos sus propósitos En ellas Y bueno Gente Amen mucho A sus mamás Que tengan un día Súper hermoso Que la pasen Very, very, very genial Hola, hola, hola Dios les bendiga ¿Cómo están todos? Aprovecho este medio Para enviarle Un saludo especial A mi madre Que Dios la bendiga A la colme de bendiciones En esta fecha Tan especial para ella Feliz día de la madre Cuanto quisiera Poder estar allá Con ella Compartir con ella Pero pues lastimosamente Por cuestiones de trabajo No puedo estar con ella Pero Gracias a Dios Por este medio Poder mandarle un saludo Decirle que la quiero mucho La admiro Es un ejemplo para mi Porque es una mujer luchadora Amante de sus hijos Y aprovecho también En general Para desearle Un feliz Día de la mujer Ay, por favor La madre Bueno, nota importante Pentecostales de relevo Va con toda Muchachos Vamos a estrenar Una nueva sesión Cuéntenos varón Esta sesión Está poderosísima Vamos a escuchar consejos De nuestros ministros Que mejor que ser aconsejado Por nuestros ministros Van a ser sobre temas específicos Van a ser pequeños consejos Corticos Pero sobre las problemáticas Que se usan en este equipo Cuáles son esos temas Que más o menos Tenemos para pensar Bueno, estaremos tratando Con viajes Con los solteros Músicos Servidores Y muchos temas más Muchos, muchos Y así específicos Va a estar muy bueno Así que Espérenlo pronto Estén atentos No se lo pierdan Bendiciones 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 Bendiciones